Otro de los títulos que contábamos en Telenoche en esta edición de Feriado tiene que ver con siniestros viales. Vamos a hablar de uno que se dio en la ruta provincial 18, en el kilómetro número 13. Allí, quien perdió la vida es un joven de 26 años. Se produjo este siniestro vial, consecuencias fatales, perdió la vida al perder el control de su vehículo, despistar hacia la banquina, 26 años, como decíamos, tenía la víctima, iba a bordo de ese forcá color rojo que estamos viendo en pantalla. Hasta allí llegaron familiares, amigos, muchísimo dolor por parte de sus allegados, pero por otra parte reclamaban también que aparezca su celular. Siniestro vial con consecuencias fatales, quien perdió la vida es un joven de 26 años. Ruta provincial número 18, vamos a escuchar los testimonios. Sé que es un chico muy querido de la localidad de Duranga, y bueno, como verán... 26 años nos decían. 26 años, sí, muchacho. ¿Venía de Carmen del Sauce? Desconozco del lado que venía, sé que venía del lado de Norte Sur, de Sur Norte, perdón, pero bueno. Dirección de Rosario. Exactamente, dirección de Rosario. Es lo que tengo entendido yo nada más. Dice que el auto había pasado entre el medio de las dos columnas, dice. Y ahora se ve que supuestamente lo habrán corrido, algo por el estilo, porque... Qué raro, un accidente de esta, porque acá es una zona bastante tranquila, la ruta estaba bien señalizada, así que... La verdad que es una cosa bastante... Sí, la velocidad que habrá traído hay que ver también, si el auto se lo pudo ahí fuera de camino, ¿no? Sí, está. Sí, sí, supuestamente, la forma que quedó el auto... Nos decían que no encuentran el teléfono celular del joven. Aparentemente no se está encontrando, recién se estuvo requisando todo el vehículo y no se encontró tampoco el celular. ¿A qué hora fue el accidente aproximadamente? Y aproximadamente fue 12 y... 12, 12 y algo más o menos, por ahí.